Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió ayer con las Águilas de la América. Fue presentado Nacho Ambriso oficialmente como nuevo técnico de la América, en sustitución de Gustavo Matosas. Su equipo de trabajo estará conformado por Carlos Turrubiates, Edgar Solano y Gerardo Esquivel. El estratega estuvo acompañado en el acto por el presidente deportivo, que es Ricardo Peláez, quien confirmó que se llegó a un acuerdo por los próximos dos años. Nos acaba de destacar que se dio a conocer que el argentino Cristian Pelerano se encuentra dentro de la lista de jugadores transferibles y también el día de hoy se va a informar qué jugadores más están transferibles con el América. Sí, mira, creo que listo, súper listo estoy. La ilusión que tengo no me la puede quitar nadie. Desconfianza es normal, todos los seres humanos tenemos desconfianza cuando no hay algo nuevo. Yo la verdad en ese aspecto estoy muy tranquilo. Yo vengo a trabajar, vengo a hacerlo con mucha humildad, con mucho trabajo, que son dos palabras que siempre las traigo conmigo. Y también entiendo que los resultados por ahí no son los adecuados, pero tengo la ilusión de que América me pueda brindar la oportunidad de ser campeón. Ustedes me conocen, equipo con mucho orden, con mucha intensidad en la recuperación de la pelota, con mucho equilibrio. No muchas veces por atacar tanto puedes lograr ganar partidos y luego lo ves en las liguillas. Yo creo que el equipo sí te puede asegurar que vas a ver a qué va a jugar. Pues ahí está entonces la presentación de Ambrisa. Algunos de los aficionados no están contentos con esta decisión, pero vamos a ver cómo resulta. Más adelante más información deportiva. Regreso con ustedes y Dalí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.